Hoy al cruzarnos me di cuenta que escondías tu mano sin querer en el bolsillo de tu chaquetón y me pareció ver un pájaro un ratón me lo mostraste pero no estaba vivo llevas la muerte al calor de tu abrigo parece que estés a punto de llorar dijiste bueno yo siempre estoy a punto de llorar el deseo de sexo ahí contigo es una herida abierta día y noche parece que estés a punto de llorar dijiste bueno yo siempre estoy a punto de llorar el deseo de sexo ahí contigo es una herida abierta día y noche una herida abierta día y noche la herida abierta día y noche la herida abierta día y noche la herida abierta día y noche